Si de desarrollo profesional se trata, el Instituto de Administración Pública de Tabasco es tu mejor opción. Estudia doctorado, maestría, diplomado o cursos-talleres con docentes de excelencia. Foros, congresos y seminarios internacionales y nacionales, así como conferencias especializadas consolidarán tu formación profesional. Encuéntranos en redes como IAPTabasco, en la web www.yaptabasco.org.mx, teléfono 314-1177, Instituto de Administración Pública de Tabasco, excelencia en profesionalización.